Hola, somos Vita y Mana. Este sábado 4 de abril comenzamos nuestra gira décimo aniversario en uno de los festivales más potentes de Galicia. Será en el Aversion Fest. Esperamos veros a todos por allí. Recordad, 3 y 4 de abril, Aversion Fest, que será en Vurela. Podéis adquirir vuestras entradas a través del Dratin. Y nada, esperamos a todos veros por allí porque va a ser un concierto de la polia. Gracias.